Música Mi nombre es Rubín Fuente Corona, soy subdirectora del Servicio Médico y Dental en la Secretaría de Seguridad Pública. Nos mandó a esta encomienda nuestro secretario Evelio Méndez, el secretario de Seguridad Pública. Estamos apoyando a todos los ciudadanos y elementos que están apoyando aquí. Para eso estamos en un equipo de odontólogos, enfermeras, médicos, tenemos un paramédico también, contamos con la ambulancia, contamos con medicamentos para poder apoyar a todos los que requieran de nuestro servicio. Desde bebés hasta adultos mayores. No hay una edad porque para esto yo creo que también hay que ser más humanos, hay que ayudar a todos los que se puedan. Hemos llegado a canalizar, hemos hecho traslados, hemos ido por personas a sus domicilios. Hemos tenido, de los primeros días han sido 78, mínimo han sido 48 por día. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Que cuentan con nosotros, que no están solos, que se acerquen las personas que necesitan ayuda, estamos para servirles, traemos también medicamento pediátrico. Hay personas que se han acercado y nos han regalado pañales desde recién nacidos, hasta unas etapas de dos añitos, tres añitos, pañales de adultos. Les invitamos a que vengan a este módulo de la Secretaría de Seguridad Pública para nosotros poder apoyarles en lo que más podamos.